Música Hablar del sector forestal realmente es apasionante y Paraguay tiene un gran potencial dentro de lo que puede ser el crecimiento y la producción nacional mirando todo lo que puede ser internacional y en este material conversamos con el ingeniero Marcos Grulke de la firma Unique Wood quien nos da su visión sobre cómo cree que Paraguay se puede desarrollar y la necesidad de los diferentes mercados a nivel mundial en cuanto a necesidad de madera Música Lo que nosotros sabemos es que hay una correlación súper estrecha entre el desarrollo demográfico y el uso de la madera El año 2050 vamos a tener una población mundial creciente Eso sabemos, es un hecho La otra correlación que tenemos es entre el producto interno bruto de un país y el consumo de madera también hay una correlación En Europa nosotros usamos cuatro veces más madera que en América Latina y ocho veces más madera que en África y ustedes están en economías emergentes, ustedes van a crecer y justamente por ello nosotros hoy día sabemos que vamos a tener una creciente demanda de consumo de madera a nivel mundial Ventajas y desventajas de Paraguay en lo referente a producción forestal y posibilidad de crecimiento El único, digamos, problemita que tenemos con Paraguay es más un problema logístico Si nosotros queremos servir al mercado mundial necesitamos salir al mercado mundial Ustedes lo saben, Paraguay tiene una logística un poco, digamos, con desventaja comparando con Uruguay o con Brasil o con Argentina que tiene acceso directo al mar, a puertos grandes pero eso es una pequeña desventaja, pero tenemos mucha ventaja acá en Paraguay y nosotros vamos a crecer en Paraguay con plantaciones forestales lo que califica mucho a Paraguay es el clima y, digamos, el potencial biológico de producción En Paraguay estamos en una región donde a nivel mundial tenemos incrementos en efecto forestal realmente al tope Estamos en el sur de Brasil, norte de Argentina, Paraguay Eso es el polo, el polo de incremento biológico para plantaciones forestales mucho más que conseguimos en África o en Asia Acá estamos realmente en el centro de la producción forestal Le pedimos al ingeniero Grulke su opinión sobre productos sustitutos de la madera como el plástico, el hierro o el cemento de la sustitución con otros productos con plástico o en la construcción con hierro o con cemento Yo lo veo al revés Nosotros sabemos que a lo mejor el desafío más grande para todo el mundo es el cambio climático y la madera es una materia prima tan amigable al clima en comparación con cemento, con hierro, con plástico no tiene esos problemas, tiene una huella de carbono muy diferente Justamente yo lo veo del otro lado que yo creo que la madera va a sustituir plástico, hierro y cemento a lo largo ¡Gracias!